En este día que celebramos el 208 aniversario de la patria, alabamos a Dios por todas las cosas buenas. Yo en particular he destacado el compromiso de la Sociedad de San Rafael con la vida, en las manifestaciones que se han hecho el domingo pasado y el 25 de marzo, a favor de que busquemos una solución que respete la vida de la madre y del hijo en el debate parlamentario que se está llevando a cabo en el Congreso. Esto vale toda vida y como argentinos tenemos que cuidar la vida de los más indefensos que son los que están en el seno matar. Por eso en este día especialmente exhorto a todos a seguir trabajando y los convoco para una jornada de ayuno de oración que tendrá lugar el 7 de junio antes de la votación en el Parlamento.